El gobierno del presidente Nayib Bukele trabaja para brindar seguridad jurídica a los salvadoreños que no podían cumplir el sueño de tener su casa propia, por el incumplimiento de algunas notificadoras. Este viernes, la ministra de Vivienda entregó 17 escrituras de propiedad a familias que fueron estafadas por la extinta Asociación Salvadoreña de Promoción, Capacitación y Desarrollo, PROCADES. Las familias beneficiadas en el tema de escrituración es un aproximado de 40 mil familias de diferentes problemas y diferentes situaciones que se han presentado. Sabemos que el tema de los malos notificadores ha sido bien complejo y cada uno se lleva un trámite y un tiempo para poderle responder como este día que el caso PROCADES, 245 familias, ya se está finiquitando y estamos haciendo entrega de estas escrituras. Los beneficios proceden de siete comunidades ubicadas en La Libertad, Usucután, La Paz y San Vicente, quienes hoy ven el fruto de su esfuerzo, que es acompañado por el sistema de vivienda. Gracias a Dios y gracias a nuestro presidente Bukele que nos ha dado la oportunidad de estar acá y de estar pues tener pues este día como una historia de tener 27 años de estar en San Juan Bosco II y nunca hemos tenido la escritura, pero ahora por esfuerzo de él, de esfuerzo, apoyo de nuestro presidente y nuestra ministra, hemos tenido la oportunidad. Dándole gracias a Dios pues porque hemos culminado una lucha de que venimos dando de por años y años, si más recuerdo, desde el 99 estamos con esa lucha pues y ahora pues se ha logrado la meta que se empezó y agradecido con la institución y con Dios también. El gobierno del presidente Bukele continúa dando una respuesta integral a las familias que pagaron sus lotes y nunca recibieron las escrituras y reitera el mensaje de que se hará justicia sobre sus patrimonios.